Yo cuando ingresé en el 2012, mi hermana ya hacía cuatro años que estaba en la facultad estudiando psicología, me enteré por ella y ella fue la que me dio para entrar en las becas. Mi interés principalmente fue en seguir una beca de investigación, me interesa hace bastante tiempo, porque bueno, primero forma parte de un centro de estudios arqueológicos y regionales que está dentro de la Facultad de Humanidades y Arte y está dirigido por Fernando Oliva. Y bueno, al realizar tareas de investigación, uno de esos objetivos fue poder ingresar en una beca y bueno, justo la UNR me daba esta oportunidad y aproveché y dije, bueno, sí, tengo que seguirlo. Mirá, yo tuve la beca desde el primer año de la facultad y la verdad que a mí me ayudó un montón. Todos los años que la tuve. Si bien no es un monto muy considerable, te ayuda en el mes, digamos, a llegar bien, digamos. Y bueno, yo siempre las que pedí, que fueron de alimento o material de estudio o la de bicicletas que estuve, siempre la primera que pedí fue la que se dio, digamos. Y creo que si uno está en condiciones de pedirla y tenés la oportunidad, está bueno para que lo pidan. Yo les recomiendo que intenten hacerla, aunque son un montón de requisitos. Parece que la primera vez que lo ves te asustás completamente, pero si te ponés a investigar un poco, es muy fácil saber todo lo que te piden y los requisitos no son tan altos como para que cualquier persona pueda ingresar. Es una buena oportunidad porque es dinero o es alguna ayuda que siempre sirve, que aunque no se satisfaga todos los puntos que a veces necesitamos para llegar a la universidad, es una ayuda y eso nos mantiene, quizás algunos que estamos ahí en la duda de seguir con una carrera por gastos o disminuir materias anuales por gastos y cosas, es una ayuda que te mantiene en la universidad. Es muy bueno, pero además de que al ser hermanas, ella usa la bicicleta y el hecho de que yo también tenga una beca de alimentos, entonces es como que nos complementamos, por decirlo de alguna manera. Y yo diría que se presenten, que es una oportunidad realmente que hay que aprovechar porque por ahí el camino de la investigación es más complicado y la idea de tener la posibilidad, si vos no tenés ingresos para poder hacer una beca de investigación, es muy importante la idea de participar en todo lo que puedas. Porque por ahí si no tenés ingresos cuesta más. En el caso mío yo a veces viajo a La Plata, entonces con la beca a mí me alcanzó a viajar a La Plata, que está alguno de mis directores, y me permite poder comprar los materiales para realizar la beca, etc. Entonces yo diría que sí, que apuesten a esto, a la universidad pública fundamentalmente y a este beneficio que te da. ¡Gracias!